y como está no se haga play si es un nuevo vídeo de mil choco y vamos a jugar mil choco por si te vamos a algún eléctric se acabó yo así cuando vamos a ver qué tal este eléctrico no sé si sea medio complicado no porque creo que el electric al igual que real se usa bastante así que a ver qué tal estoy hablando mucho de esto para cagar ya a ver a saul ayer y vlad estamos bien creo voy a tener un electric todavía está tardado pero vamos a jugar 131 ahora creo que va a ser un plan esperándonos no sé la verdad para más como más seguros que acá que prácticamente está medio mundo tenemos que tener cuidado con tú donde digo que se vamos a la primera parte a ver qué tal y después no nos encontramos ningún tundra o algo así que nos quiere tocar es decir paseando para el eléctrico obviamente o que estamos solos mejor solo a comer acompañado y después no venga la electricita de la luz a cobrarme las facturas chavales y haciendo otro otro panapro o alguien menos vemos tenemos una sola misión global y que ese gato nos de tremendo tablazo chavales y me llamo no salga tu mañoso algo no desapareció chaleo a venderse palo bueno con esta partida no hay electric así que esto es un gg creo y eso fue la vez bueno vamos a ver a ver ahora con si no nos encontramos con ningún panel en ninguna partida que nos pueda dar problemas electrocutantes que digamos aunque por ahora no he visto ningún electric que no sea la tundra con su electric ahí y si solamente esta no explotan a lodi saul es un pleno gg y bueno obviamente si el decide no pueden ser el electric en ningún momento y si no me acaban estos bots también entran en la partida y esperen que no sea alguien que tenga electric porque para ahora la cosa anda muy tranquila porque para ahora la cosa anda muy tranquila que no sea el el lobby así que bueno estamos bien hasta ahora estamos bien creo que este video ya se llega a los lo mejor dicho bueno no se para que llegue a la siguiente partida para que se pase algún electric que tenga un poco de competencia y que no sea un bot porque ahí si esta difícil esquivar bots que sean de personas que no lo podemos tocar pero bueno que eso nunca ha pasado a prueba voy a acabar para ponerme a poder ponerme al gaming hacer solo unas cuantas kills y quizás sacarlo con este personaje que muy drogado los hijos de su madre que me han dado allí epa loros pues bueno quedamos vamos a hacer la ultima partida a ver si nos encontramos algún cosa que no haga pelea el leto aunque ya lo dudo la verdad creo que esto es un tremendo allí así que pues bueno vamos a la ultima partida a verlo es para recibir una persona que creo que nos puede dar un poquito de problemas aunque es un mus así que y de todas formas esperate me esta desafiando este wey vamos a jugar a desafios entonces a ver a ver que ahora tiene mas larga la escopeta obviamente la de juego gente y 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 Consigamos tremendos logos, amigos. 100 pedecitos para toda la familia. Bueno, vamos a salir a saber que esto es un tremendo GG. A menos que no tengamos un Toon de ahora justamente de delante de nosotros o le damos un pequeño abrazo que nos haga para darle al teto sólo así, vamos a despedir antes no 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 no, 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 no 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 pues esto es muy famoso este este gran video, mañana vamos a tener no se que juego punto y ya voy a sacar no se, no sé que vamos a jugar, no no me va a tocar, me va a tocar y bueno ya me voy en un nuevo video, en un nuevo video y yo mejor me voy a ir de acá antes de que el tundal me toque, no pienso, no, 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 él piensa que ya no me hace los protips, bueno ya, no,